Música 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 Es la voz De Dios Es la voz De más Es la voz De la humanidad Música Música A lo lejos en todos hay amor Si no existe necesidad, no hay almas, no hay enfermedad Todos pueden saciar su ser A lo lejos hay armonía Y en la tierra brilla el sol Es la voz de la humanidad Dios nos mira así Dios nos mira así Dios nos mira así Dios nos mira así A lo lejos A lo lejos Somos instrumentos Bajo el mismo director A lo lejos Somos instrumentos Bajo el mismo director Es canción De amor Es canción De paz Es canción De amar El mismo director La 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 Es decir Es canción La 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 la